En el nombre del Club de Regatas Corrientes, quiero desearle a toda la ciudadanía, a todos los socios, un muy feliz año nuevo y un próspero año 2012. Que todas las expectativas se cumplan en beneficio de las familias de Corrientes, la familia regatense y de todos los argentinos en general.